Una de las cosas que determina la calidad de vida de una persona es en qué condiciones tiene las rodillas. Esto podría pensarse que es un video hecho para personas por encima de 50 años, pero es mucha la gente, joven que tiene problemas de rodillas. ¿Qué tenemos que pensar en hacer para mantenernos con independencia toda la vida y sin que las rodillas se nos conviertan en un factor que puede acabar con la calidad de vida de una persona? Cuando tenemos cualquier condición en la rodilla, empezando por una inflamación y llegando hasta una artrosis de rodilla, es importantísimo mantener la fuerza del cuádriceps, que es este músculo, lo más buena que podamos. ¿Cómo fortalecerlo? Por eso hay una gama de ejercicios desde cero hasta mil. A mí me gusta una cosa que no sea muy exigente para que no termine uno queriendo mejorarse de la rodilla más maltratado y más adolorido. Entonces, esto lo voy a hacer con un asiento. Quien se sienta capaz de hacerlo sin asiento, bienvenido sea. Pero cualquier ejercicio que hagan que después de hacerlo les deje dolor en la rodilla fue excesivo. Vamos a pararnos con un asiento al lado y levantamos el pie que está del lado del asiento, o sea acá. Y estando ahí, simplemente bajo un poquito. Tengo acá que observar que la punta de la rodilla no vaya a superar la punta del pie porque eso sube mucho la presión de la rótula y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, me quedo ahí. ¿Qué tanta fuerza le hago al asiento? Depende de cada uno de ustedes. Habrá quien se siente feliz haciéndolo así. Habrá quien necesita solamente poner un dedito. Habrá quien está más cómodo poniendo su mano sin ponerle mucho peso. Y habrá quien requiere descargar un poquito de peso en la mano. Eso varía con cada persona. Pero lo importante es el tiempo que lo mantengan. Esto, por lo menos 30 segundos y regreso. En el video lo van a ver muy fácil, pero en el momento en que lo hagan van a sentir de qué estoy hablando yo. De una contracción sostenida del cuádriceps que lo obliga a mejorar su tono muscular y su fuerza. Sostenido. Quien logre hacerlo 40 segundos, 50 o un minuto, fantástico. Pero yo lo que les aconsejo es empezar por hacerlo 10 repeticiones con cada pierna una vez al día. Ven mañana cómo les fue con esa dosis. Si les pareció que estuvo sobradísimo, facilísimo. Perfecto, le van subiendo de a 10%, 11 repeticiones, 12 repeticiones, no hay afán. Acá. Y otro factor de dificultad es, ¿puedo llegar hasta acá o puedo bajar un poquito más? Lo importante es que la espalda esté derecha. Unas rodillas con buena musculatura que las apoye son unas rodillas que nos van a acompañar hasta el último día de la vida. Van a servir como un factor de independencia. Van a evitar caídas. Y van a ver la diferencia de lo que es una persona que siente confianza en sus piernas y confianza en que tiene con qué subir, por ejemplo, una loma, bajar, que una persona que definitivamente siente que no tiene fuerza en las piernas. Quiero que compartan este video a la mayor cantidad de personas que crean que se pueden beneficiar. Nos sigan en todas las redes sociales y me dejen acá todas sus preguntas y comentarios, porque de ahí es que yo me apoyo para saber qué otros videos les hago. Recuerden que las clases gratuitas empiezan mañana. Son por YouTube y por el canal de Facebook. Tienen que estar suscritos a los dos canales y con eso simplemente a las seis y cuarto de la tarde se conectan y estamos listos.